Nada, muchas gracias por acudir a la convocatoria. Hemos querido estar esta mañana aquí en el Colegio Ponce de León para informar de los datos que ya tenemos a día de hoy de la admisión de los alumnos que se ha producido en las etapas educativas de dos a tres años y también de uno a dos años. Como saben, el plazo de admisión finalizó el día de abril, durante este periodo hemos estado recopilando toda la información, y en las dos etapas educativas hay más de 15.912 alumnos, cerca de 16.000 alumnos, los que se han matriculado, en lo que las familias han decidido continuar sus estudios en dos o tres años e iniciar sus estudios en uno o dos años. Concretamente en la provincia de Valladolid han sido 4.000, los alumnos que sean las familias que han decidido este servicio educativo, 2.500 de dos a tres años y 1.600 de uno a dos años. Ha sido una medida muy bien acogida por las familias, por tanto, agradezco también la confianza de las familias en el sistema educativo de Castilla y León, y en cuanto al desglose, pues de los 16.000 alumnos, casi 10.000, 9.975 son de dos a tres años y 6.100 han sido de uno a dos años. Un volumen muy importante, también de uno o dos, daros cuenta que son las etapas educativas muy chiquitines, que quizá también las familias todavía, a esas etapas están los niños más en el ámbito familiar, pero en esta vez se ha decidido confiar en el sistema educativo de Castilla y León. Todo eso para 643 centros, como sabéis, que eso ya lo habíamos anunciado para que es la oferta que se hace, 363 públicos entre Junta de Castilla y Ayuntamientos y 280 privados. Y en la provincia de Valladolid, pues saben que han sido 146 los centros, la mitad a mitad entre públicos y privados. Todo eso también acompañado de servicios de madrugadores, servicios de comedor, servicios de todos los servicios complementarios, que también ofrecemos para que estas etapas educativas tengan las mismas prestaciones y las mismas condiciones que el resto de las etapas, aun cuando estas etapas no sean obligatorias. Como saben, la obligatoriedad empieza a partir de seis años, a partir de tres ya está prácticamente instaurada la obligatoriedad o esa necesidad para el sistema educativo, y lo que estamos implantando es de cero a tres, pero que está, como voy a decir, teniendo mucha aceptación y muy acogido por parte de las familias. Concretamente, en este centro en el que estamos, va a tener dos unidades, va a tener unidad de uno a dos años, de unidad de dos a tres años. Es necesario hacer obras en este colegio, junto con otras 80 centros donde hay que hacer también obras. Las obras van a ser de 3,4 millones de euros, y concretamente en este centro son unos 28.000 euros la obra que se va a realizar. Todo eso para que, durante este verano, todos los centros donde hay que hacer obras de uno o dos, sobre todo porque dos o tres ya se hicieron en el curso pasado, esté plenamente acondicionado para el septiembre, cuando arranque el curso, esté ya todo acondicionado para los alumnos de uno a dos años y de dos a tres. Gracias por ver el video.